Y con un cariño para ti, es tu grupo amigo, los Fraser de la Julia, de César Castillo. Te extraño mi amor, mi dulce cariño, desde aquel momento en que ese destino nos separó. Solo pienso en ti, no puedo evitarlo, quisiera tenerte, te necesito, ¿dónde estarás? Esta soledad me está consumiendo, no tengo trabajo, no tengo nada, no sé qué hacer. Aquellos amigos que un día tuve la espalda me dan, hoy me encuentro solo, te necesito, ven por favor. ¡Gracias! ¡Gracias! Julián González, en Leticia, Llangas. Julián González, en Leticia, Llangas. Julián González, en Leticia, Llangas. Te extraño mi amor, mi dulce cariño, desde aquel momento en que ese destino nos separó. Solo pienso en ti, no puedo evitarlo, quisiera tenerte, te necesito, ¿dónde estarás? Y grabando para Estudios FK Buena, Fran Castillo Esta soledad me está confundiendo No tengo trabajo, no tengo nada, no sé qué hacer Aquellos amigos que un día tuve la espalda me dan Hoy me encuentro solo, te necesito, ven por favor No tengo trabajo, no tengo nada, no sé qué hacer No tengo trabajo, no tengo nada, no sé qué hacer No tengo trabajo, no tengo nada, no sé qué hacer